El hecho es claro, no hay que verlo de otra manera que como lo que fue siete balazos de un policía donde se ponen en ese rol represivo y autoritario y no es mentira que responde a un fuego porque no existió ningún fuego, no existió ningún terrioteo, los delincuentes en este caso estaban desarmados y con una práctica desmedida el tipo dispara a mansalva, dispara con ganas de matar y lamentablemente mató a mi hermano y esa es la verdad, los vecinos y la gente reaccionaron como reaccionaría cualquier persona frente a esta situación conociendo a la familia que siempre vivió en el barrio, conociéndolo a mi hermano que era nada, era el orgullo de la familia, era mi orgullo como hermano y también era el orgullo del barrio, el orgullo de los pibes del barrio que siempre lo iban a ver que lo iban a ver a la cancha, le hacían el aguante, le pasaban fotos, buscaban cosas y se lo daban era la estrella del barrio mi hermano y a ese pibe lo asesinó un policía de la provincia de Buenos Aires y lo viven de esa manera lo vivimos como lo que fue, no de otra manera, un caso de gatillo fácil el problema en realidad es la práctica todavía y la falta de formación y la falta de una conducción política a la policía porque independientemente, yo hablo de, en este caso de mi hermano que lo conozco pero mi hermano tenía los mismos sueños y las mismas ambiciones que un montón de pibes tienen hoy por hoy, las mismas ganas de vivir que un montón de pibes independientemente de que si él fuera, porque pareciera como que en estas prácticas primero tenemos que definir la clase de persona que era para legitimar o no ese abuso de autoridad, porque si mi hermano hubiera sido un pibe malo, con problemas o lo que fuere no justifica nada, yo lo aclaro en función de este caso de mi hermano y siempre dijimos lo mismo, que la seguridad muchas veces cuando discutimos de seguridad, que significa seguridad también, porque solamente seguridad no es policía digo, el buen funcionamiento de las escuelas es seguridad el buen funcionamiento de los hospitales es seguridad el compromiso de uno con el otro también es seguridad porque también las cosas hay que entenderlas en función de un colectivo porque uno solo no resuelve nada digo, eso también es seguridad pero en este caso puntual, digo, balas más grandes pareciera como que existe un paradigma que nos dice que tenemos que estar armados para sentirnos tranquilos que las balas más grandes resuelven mejor los problemas y claramente no es así los problemas no se resuelven bajo ese discurso, bajo ese lema que en realidad no deja de ser otra cosa que culturalmente un anclaje hacia la dictadura militar, hacia la represión que hoy lo vivimos como un estigma en la sociedad pero claramente balas más grandes no garantizan, no son tranquilidad una de las cosas que habíamos pactado, que yo le había dicho si él quería enseñar fútbol profesional en una canchita de barrio que nosotros estamos haciendo en Santa Catalina y él me dijo que sí, que no tenía ningún problema le dijimos, bueno, y los pibes mirá que van a estar muy ilusionados no me hagas como decírselo en vano y él me decía, no, 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 sí, yo lo voy a hacer te doy, sí, sí, quedé tranquilo, te doy mi palabra bueno, joya y digo, eso también me parece me voy a quedar con ese recuerdo hermoso también, ¿no? de que independientemente de poder hacer un análisis del proceso político él estaba poniendo en función su compromiso con los sectores más humildes 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 con los sectores más humildes